Dibujé a Paulo Londra. Comenta qué tal me quedó. Y yo que te vengo soñando hace meses, no me parece que a veces tú me pides que me quede hasta que amanece, otra vez se llama y solo desaparece, y yo que te vengo soñando hace meses, no me parece.